Y me dice, Calderón, ¿cómo va a ser que en una casa, en un tejeno de 2.000 metros, no me ha dejado un patio? A mí eso me hace como un cortocircuito, porque cuando yo analizo a cualquier familia, la cosa principal por la que yo quiero construir una casa es porque quiero tener mucho patio. Contrario a lo tradicional de vivir en un apartamento encerrado, que no es lo que uno normalmente quiere. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo que nos dejaron patio? ¿Qué? Lo voy a decir en tu palabra, no había lógica en el flujo del proceso. Exacto. Como te digo, nosotros queremos aprovechar la vista, la bahía, queremos los salones, las habitaciones que tenga Balcón todas. Entonces, a mi esposa le gusta mucho el tema desahogado. Por eso nos gusta el diseño que tú haces, que tú haces abierto, lo haces factible. O sea, tú te enfocas mucho en eso. Eso para mí es fundamental. Y yo creo, ella el tema de la escalera también, entendemos que la escalera, porque estaba como en el medio la escalera. En la escalera, la escalera puede ser el enfoque, pero... Yo le pregunto mucho, a veces uno dice, cuando se va a hacer una casa, que no es Calderón que va a ir ahí. O sea, debería ser 100% en función a los gustos de ustedes. Cuando me dicen, Calderón, yo soy muy social. Lo que yo veo que cuando la familia es muy unida, es que muchas veces en el compartir, es que encontramos la felicidad. La casa debe ser ese estuche de felicidad, es que me venga mi familia, y que nos metemos los 30 en una mesa, y que nos metamos seguros, y que podamos disfrutar, y que dentro de la familia se pegan amigos, que quizás, ok, y ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso en el mundo del... Ahora, en el mundo del... Mis hijos y mi mujer tienen que estar contentos. Ajá. Eso es lo mío. Yo no, yo soy un hombre que ni bebo, ni de lo mío, de afán, y que mi familia esté tranquila. Ok. Más fácil. Pero hay algo, como quieras, hay algo, como quieras, que de... Yo quiero a la casa que tú le planifica que ponga paneles. La entrada, la entrada, yo quiero la entrada, yo no quiero estar trancando vehículos, por ejemplo. Yo estoy acostumbrado, aunque yo llego a mi casa, abro el portón eléctrico, meto el vehículo y me apego, y ya. Ya el vehículo quedó bajo, en su sombra, tranquilo, y yo no tengo que estar trancando vehículos, me preocupo, pero me voy, no tengo que, no tengo terror a dar reversa. Sí, sí. Un tema de accidentes con muchachos. Sí, sí. Entonces, que sea preferiblemente una cosa que yo me pueda ir por ahí mismo, para adelante. Como les dije ahorita, a mí me gusta el concepto abierto. Abierto. Pero, que sea seguro. Seguro. Porque yo soy muy cobarde, a los ladrones, además, yo escucho un motorista y me pongo medio nervioso. Nosotros venimos aquí, vemos un motorista de lejos, y ya nos estamos averiguando qué es lo que está pasando. Sí, sí. Sí, sí. Pero me gusta así, abierto, y debe tener paredes, pero... Sí. Lo menos posible. Lo menos posible. El área social para mí es muy importante, y me gustaría como que, este, como que ese es el centro de la casa, el área social. ¿Por qué es importante el área social? Y, como tú puedas. Ella es muy familiar. La familia de Libre es muy familiar. ¿Qué es muy familiar? ¿Cuánto viene? 25, 30 personas. Mi familia es de Santiago, yo soy de Santiago. De Santiago. Cuando vienen, vienen muchísimos. ¿Todito? Vienen los primos, mi mamá, mi papá. Cuando uno se pregunta, ¿qué fue lo que no me gustó? Uno no tiene mucha claridad con palabras. Explicar lo que fue lo que no me gustó. Lo que pasa es que lo que estoy viendo, la estructura que me ven, que me están enseñando, no impulsa, no agranda, no mejora la sensación que quiero recibir de la casa. Si para mí la seguridad es importante, porque yo soy muy cobarde, de yo ver la casa, me tengo que sentir, imaginarme dentro de ella, segura. Pero si para mí, aparte de ser importante la seguridad, necesito que sea abierta, pues también tienen que coexistir esos conceptos para que yo pueda tener sentido en mi casa, independientemente del diseño que se haga. Pero yo tengo que entender cuál es la realidad donde se encuentra la vida, los niños y lo que vienen. Porque al final la casa es un estudio de la felicidad, que tiene que funcionar con el tema que sea muy pragmática, muy funcional, muy sentido común, lógica. Eso es un mundo aparte, en arquitectura, de la parte de arquitectura, ok, conceptualmente, por lo que se dedica, y de la parte del arte, entonces arquitectura, tienen que mezclar esas dos. Lo que pasa es que si no entiendo a profundidad la pareja por individual, no puedo saber cómo, porque ustedes, aunque no lo crean, ustedes van en vía contraria. Por eso están juntos, porque son diferentes. Ok, uno es blanco y otro negro, no hay gris aquí, entonces es así. Entonces, en el mundo del diseño, el concepto abierto es dirección opuesta a lo funcional pragmático. Pero sí hay un punto que se convergen. Lo que pasa es que no va a ser un concepto abierto en toda la casa, sino en la parte social. De la otra casa que hicieron, ¿qué fue lo que más les preocupó? En ese momento, yo pedí mi entrada, o sea, que cuando tú entras a la casa, doble altura, completo. Porque en ese momento yo se la pedí como tipo L, la casa. Una L. Y que la piscina en el medio, y como la casa entera tuviera vista la piscina. O sea, nos dile que tú querías que tú entras y tuvieras la piscina y viera todo. Exacto, yo entré, la pared de fondo en cristal, ventanal así grande, y yo entré a ver la doble altura y ver la piscina al fondo. ¿Qué pasó? Yo entraba, había una pared con un recibidor, doblaba y luego yo veía la casa. ¿Qué fue lo que no le gustó? Pues precisamente eso, yo no la veía abierta. Y tenía un recibidor. Y que la escalera estaba... Y en el mismo medio. En el mismo medio que me tapaba la vista que yo quería. O sea, tú pasas una escalera que sea, pero... O sea, una escalera bonita, pero yo no la quiero en el medio de una pared que se pegue ahí y se apartara la decoración, pero no sea como el centro de la casa. Yo necesito saber o entender cómo funciona un hotel. Un hotel es difícil, un hotel tiene que gustarle, no solamente a Julio, sino al mundo. Entonces cuando yo entro a un lobby, ¿qué es lo primero que me presentan? Ah, un lobby me presenta una doble altura, grandísima, exagerada. Y de una, o la playa o la piscina, que es el corazón de la casa. La parte social, en ese patio, en esa piscina, Julio dice Calderón, yo vi una casa, me gustó porque tenía patio. Quería que mis hijos, que son los primeros para jugar, no él, tengan espacio para poder jugar. Eso ya, construí una piscina. Y la hice. Y en estos tres años, para poder ir. Ya yo entiendo que en la manera que la casa ayude a los hijos a criarse y a no exponerse a nivel familiar. Ok, porque ahora hay una niña que tiene 14, que a nivel de 18 se va a poner más complicado. Que lo ideal sería que la niña pueda invitar a sus amigos para acá. No, ella hice para allá afuera. Porque si ella viene para acá y está en la piscina y yo la controlo, la acompaño en el crecimiento, a mí se nos baja el miedo y le ayudamos. Porque va a llegar un punto que va a tener 30, ya, lo que eso se va a hacer. Entonces le puedo pasar a la cultura mía. Y puede vivir, porque el miedo de que tenga afuera a los muchachos no es fácil. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué pasa? Voy con lo social. Para mi familia, yo tengo que entender que van a haber jóvenes, viejos y niños en toda la casa. Y que esos tres grupos tienen que coexistir. Ahora, para yo poder vivir, yo necesito beberme un traguito con mi familia y ver que los niños están en la piscina. Porque si la piscina está desconectada, en la área social, ni lo dejo vivir a ellos porque están tensos, que acá estamos, ni vivimos nosotros que no podemos ni siquiera hablar. Porque visualmente no lo podemos controlar. Lo mismo con el ejemplo de que si viene una visita y me ponen el balcón junto, se va a pasar noche por el balcón y no dormimos. Entonces, eso tiene que pasar en la familia. Pero también, la actividad, donde más ustedes van a compartir, es la relación de la cocina. Si llegan y vienen de Santiago, vamos a hacer una cocina exterior, que puedan ampliamente en el patio estar todos juntos. Julio dice, una mesa de 26, yo diría una mesa de 36, o sea, que estén bien holgados, no apretados. Que podamos tirar una foto en Navidad. Que inclusive, ese proyector, Julio decía, Calderón, un cine. Yo decía, sí, un cine, pero si hacemos la piscina y el patio es grande, y ponemos un proyector en la piscina en la noche, pues entonces el cine lo ve, Julio, y lo ve los 26 que vienen. Entonces, yo comienzo a mezclar en la casa elementos donde Julio encuentra la vida, elementos donde él está bien, y donde también la familia la encuentra. Y en esa fomentar compartir, es que somos felices. ¿Cuántas casotas grandotas y nadie nos viene a visitar? ¿Cuántas casotas grandotas y los hijos prefieren irse a otro lugar? Es como incómodo. Entonces, ya que vamos a hacer una inversión, ¿ok? Que cada momento acuado responda a los niños. Aquí yo veo, por ejemplo, con el tema de la piscina, el barbecue y la doble altura. Cuando en una habitación van a dormir ustedes dos, el techo no debe de pasar de 260, son dos personas. Pero cuando hay un espacio que vamos a recibir 26, entonces en esa área yo pongo la doble altura. Si voy a un cine, el techo es más alto porque tengo más gente. Si voy a una iglesia, el techo es más alto porque tengo más gente. Si hay un aeropuerto, el techo es más alto porque tengo más gente. Entonces, lo que tengo que tratar de ver, no en toda la casa, porque gasto más dinero. Aquí el tema es bajar costos. Está dentro del presupuesto porque no hay dinero. No hay dinero. Entonces, yo digo, ¿cuáles son los ambientes? Que la doble altura la disfrutan todos. ¿Cuáles son los ambientes donde vamos a estar 8 horas y ahí doble altura? Y que eso conecte con el corazón de la casa, que va a ser la piscina. Pero en esa conexión no lo puede interrumpir nada. Ni la escalera, como pasó con la otra, ni los pasillos, ni paredes que generen laberinto. Tiene que ser muy abierta. Entonces, vamos a darle una altura del techo según el área. Las áreas vamos a tratar de mandar la mayoría para el segundo piso. Cuando yo tengo 2.000 metros y mando todo para el segundo piso, o lo que se pueda, lo que estoy haciendo es, tengo más patio abajo. Entonces, en un terreno básico, plano, es verdad, en un primer piso tenemos 2.000. Pero cuando yo divido el terreno en dos niveles, me doy cuenta que tengo 2.000 abajo y 2.000 arriba. 4.000. 4.000. Entonces, si tengo 4.000, ¿cuáles son las áreas que por su naturaleza? Para arriba. ¿Cuáles son las áreas que necesitan más seguridad? ¿Cuáles son las áreas que pueden? Entonces, la coloco arriba. Y todo lo que me quede, abajo. ¿Me entendieron? De manera que multipliquen el espacio del patio por 4. Porque como yo lo veo ustedes, ustedes lo van a estar en silla de ruedas por los próximos 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Esa habitación que se va a quedar abajo, ese espacio, ahí va a haber un espacio que se va a quedar abajo, en el futuro, en 40 años, va a ser el master room de ustedes. Para que no tengan que bregar con el caleta. Pero hoy va a ser una actividad para el taller de los niños. ¿Me entendieron? Entonces, uno dice, bueno, en 20 años se van los niños, ya no hay taller. Ahora el master room, ustedes abajo, frente a la piscina. Hoy ellos van a pintar frente a la piscina. Hoy van a hacer el tollo frente a la piscina. Porque un cuarto para eso, de taller, no es que cada uno va a tener su habitación para dormir. Para el desorden, tienen que ellos ponerse de acuerdo en un taller. Porque así como la niña comienza a tener capacidad de sufrimiento, con el más chiquito que la tiene harta, ¿verdad? Así mismo en la vida, ella desarrolla capacidad de sufrimiento porque tuvo fricción. ¿Por qué ustedes creen que yo se me hace como un poquito fácil con la gente? Porque en mi niñez, yo estuve muy expuesto a tener que lidiar muchas cosas. Y lógicamente, ahora se me hace fácil. Y de eso comemos. Entonces, no estoy de acuerdo con evitar el sufrimiento de los niños. Sí, la vida allá afuera van a tener que sufrir. Pero cuando sufren un poquito con nosotros, crean espaldas. Se hacen fuertes. No es que un novio me va a botar y yo me voy a suicidar porque él... No. Ellos van aprendiendo. Después tienen que chocar entre ellos. Aprender a compartir, lidiar, negociar. Los chiquitos con los grandes, los grandes con los chiquitos. Por eso tienen que tener un espacio. Que van a ser un espacio diurno. Ok, en el día. Ahora, en la noche, que va a ser la mitad del día, sí van a tener su individualidad. Entonces, en esa individualidad, como es a dormir, no deberían, ya es el tema de ustedes, pero no deberían de tener televisión en los cuartos. Sino que el cine, la televisión, sea un espacio de comunión. Es muy importante que ellos no se aíslen en el tema comunión. Porque el aislase, lo que hace es que se cierran. Y cuando tengan su secreto, su problema, no lo dicen. Pero si no me dicen los problemas, ¿cómo los ayudo? Entonces, cuando se da la comunión, cuando yo obligatoriamente la casa está hecha para que yo tenga que sí o sí comer con mi papá, o sí o sí ver televisión con mi papá, o sí o sí ver, me voy haciendo amigo de mi papá, le voy con esa confianza y le suelto los problemas. Y si mi papá escucha el problema, lo puedo ayudar. Pero si mi papá, porque la casa se fue muy individual, él en un mundo y yo en otro, ¿con quién hablo? Le voy a decir al más chiquito, no me va a entender. Le voy a decir al más grande, yo soy el más grande. Y ahí cae. Desde el punto de vista funcional debe ser así. Lo otro. Cuando Liz dice, Calderón, es una casa abierta que sea minimalista. Es muy importante que la casa no tengan esas decoraciones. Que sea un concepto simple, básico, pero minimalista. ¿Qué quiere decir? Que la casa tiene un solo gesto. Y al tener una pieza, un solo gesto, como una obra de arte, un solo gesto, pues sencillamente ella brilla por lo simple. Es increíble que lo simple, más complejo de hacer, que lo muy ornamentado. Es mucho más difícil. Ustedes cogen un iPhone, ustedes cogen una Mac, ustedes cogen... Es muy simple, pero es más difícil. ¿Me entendieron? Entonces, es la casa a veces, ni siquiera son ustedes, Julio. Es la condición de la casa que me individualiza. Entonces, el que tiene cuatro y el que tiene nueve, ellos no entienden el concepto de dinero. Lo importante es que para el dinero, para ellos dos, nueve y cuatro, es la presencia de nosotros. O sea, con ellos. Entonces, yo tengo que provocar que se dé, porque no hay tiempo. O sea, no hay tiempo. Nos levantamos en la mañana, nos vamos en la tarde. Entonces, ¿qué es el tiempo? Es el tiempo residual. Forzo la comida. O forzo el cine. O forzo los diez minutos de piscina. O forzo en que entre ellos se dé la comunión. Forzado. Porque en su cuarto no hay televisión. No hay nada que se puedan aislar. Porque de que tenga un problema, me aíslo. Entonces, lo tengo que hacer mucho, obligado. Y ahí, él escucha. Entonces, lo puedo ayudar. Hasta que se vaya. Entonces, ¿cómo? Bueno, en estos años voy a acaparar la mayor cantidad de situaciones que yo tenga. Lo acompaño en el proceso. Y no me puedo escandalizar por la primera que me digan. Papá, papá. Cogí el carro con catorce años. Lo perdí, lo desbaraté. Ya, lo desbaraté. Vamos, yo te voy a ayudar. Pero si a la primera... Pues entonces, yo no le digo más nada a mi papá. Y los problemas graves... No, no. Entonces, no voy a invitar a un... Entonces, tengo que... Ya ustedes me entendieron. Entonces, lo otro. Voy con la parte de la función. Por lo que veo... Me confirma. ¿Cuántas habitaciones? Vamos a decir, un master, ¿verdad? Un master sí o sí, ¿verdad? Y los... Y la de servicio. Entonces, pero esas cinco... ¿Qué serían esas cinco? Una de visita. Una de visita. Uno para cada niño. Y la mía ahí la tuve. Ok. Ahora sí la tuve. Sí. La vida es muy importante. Que yo puedo poner una cama aquí. ¿Quién? Grande. No, la de... Sí. La de los niños también. ¿Quién también? Ok. Entonces, ahí hay dos cosas, Liz. Este... Aparte de esa habitación, como habitación, vamos a tener el espacio... ¿Verdad? El espacio de... Y... La oficina de... Oficina privada en un área cerrada, atrás con acceso al lavadero y les hago en el primer piso. Ok. Ok. Entonces, le lo pusimos así. Sí. El tema del cine. Que le vamos a dar la vuelta al cine ahora. El cine le pusimos un salón de TV cerrado con ocho aviaciones. Ocho. ¿Por qué ocho? Ocho. Van primos para allá a dormir. O prima. No. Sí, sí. En vacaciones siempre viene mi sobrina. Y una sobrina de julio también. Que son grandes por años con mi niño. Ok. Ocho. Una pregunta. ¿Dónde tendríamos la sala? La restante. Ajá. Comedor. ¿Qué es lo que cocina? Vamos a cocinar muy importante. Claro. Porque la cocina, área social y los baños. Claro. Como que para mí es lo más importante eso. Yo quiero una cocina de bujo. La que sería adentro. Sí. Yo quería una cocina de bujo. Sería la del puente. Entonces, mire. Nosotros deberíamos estar dentro del presupuesto. ¿Qué es dentro del presupuesto? Vamos a poner un ejemplo. Hoy deciden comprar una casa tal cual como la están viendo aquí. Y supongamos que esta casa yo comprándola en otro sitio en Azoa. Que tu vida exactamente, literalmente, funciona su gusto. Si yo comprándola me salen 100 pesos. Haciéndola me tiene que salir 50. Si no, no hacemos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso pase? Porque lógicamente tiene que ser mejor camino. Construir a la medida para poder mejorar el precio. Entonces, el primer punto que vamos a comenzar a trabajar. Es como yo en la construcción del presupuesto. Divido los insumos entre tamaño y calidad del material. Cada peso que van a poner en esa obra se va a convertir en material y en mano de obra. Y la cantidad de bloc sube si la habitación es más grande. Y la cantidad de bloc baja si la habitación es más pequeña. Entonces, lo que estamos diciendo es que el tamaño de la habitación me define el presupuesto. El tamaño de la habitación hace que yo pueda repartir bien los recursos. Pero cuando yo me siento con Julio y me siento con Luis y le digo, Julio, ¿qué tamaño tiene que tener un baño para que funcione? Bueno, Calderón, yo tengo el corazón negro y quiero hacerme más rico. Le digo, no, un baño tiene que tener mínimo Julio, 2 por 3. Pero la realidad es que no es 2 por 3 que hacen 6 metros cuadrados. La realidad es que un baño para que funcione, como un hotel Mario, ustedes van y lo miden, son 1.60 por 2.10. La mitad de lo que le acabo de decir. Julio, es que cuando yo la voy a comprar en 100 pesos hecha, la hago a la mitad, pero la hago en función a ustedes. Porque aquí veo, por lo que veo, miren por ejemplo, la cocina, las dos cocinas, el área social, los baños, tienen tamaños estándar en función al tamaño de ustedes y la familia. Pero también tienen terminaciones estándar. A mí me hacen mucho cortocircuito cuando yo pongo un piso caro en un cuarto de almacenaje. Cuando tengo un piso muy caro en un cuarto que la niña lo va a llenar de pintura y que se va a manchar. Me he entendido con un óleo. Yo entiendo muy bien la pintura y entiendo el espacio. Y también entiendo muy bien cada tamaño que esto necesita para que haga sentido en función a los gustos de ustedes, no a los míos. Entonces, en la medida que podemos hacer una ergonometría mejor, el precio va a bajar y la caja se va a percibir más grande. ¿Por qué que antes le metían tantas divisiones? Sí, pero para cobrarte la pared. Claro, porque yo me tengo que hacer más rico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un proyecto que se va a construir, Calderón va a esa casa. Ni el Iza, ni el Iza. Se van a la cuenta si le pusieron más o menos blog. Pero cuando el proyecto se graba en un dron, se publica el diseño, que eso en internet lo ve todo el mundo. Alguien tiene que decir Calderón, pero que un baño tiene unos 60 por los 10. ¿Qué pasó ahí? Se pasó. Entonces, ¿ustedes pueden dormir tranquilos? Sí, es muy importante. ¿Me entendieron? Ustedes ven los proyectos en Punta Cana, en Bávaro, en todo lo que estamos haciendo, para poder ayudar a los otros. Porque ayudando al otro, las cosas fluyense por otro lado. Mil ojo ven más que dos. Lógico. No lo ven. Empañetate, yo no te voy a poner chiro. Y cosas así, eso. No te entiendo. Tiene que ser en la democracia. ¿Por qué como un médico? Ustedes llevan a la niña y el médico le dice, de verla. La niña es un cáncer. ¿Qué uno va a hacer? Un millón, vamos a resolver. Pero él no le ha hecho un diagnóstico. Esa conversación fue entre Liz y el médico. ¿Quién más sabe eso? Si esa conversación de Liz y médico tuviera grabada y los análisis de sangre tuvieran publicado en internet, muchos médicos, de buen corazón, le dicen, eso no es un cáncer, Liz. Todo esto que se va a convertir en función al sol, al viento, a ver la bahía, joder, allí. Tú me dices, bueno, galerón, yo quisiera ver la bahía. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Esa habitación, de una u otra forma, cuando yo me levante, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Y si no estoy viendo la bahía, ¿qué pasó ahí? Porque si no me pusieron a ver la bahía, el arquitecto que estuvo haciendo eso, se enfocó como hacía yo antes. Ustedes saben que yo era un egoísta hasta lo último. Y si yo soy egoísta, que yo soy egoísta, ¿qué voy a hacer? Ah, sí, 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 el teléfono es rápido, porque para mí, para yo hacerlo más fácil, para yo hacerme más rico. Y eso no funciona. Pero como es el revés, venimos con eso, a despeinando, para decir, trataba de detectar una cámara. Uño, me dijo que la bahía, levantamos, va a la bahía, me dijo que la cocina, las partes sociales, los baños. Ah, 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 tiene que estar dentro del presupuesto y bajamos la ergonometría de las áreas, que ni siquiera, aquí hay muchísimas áreas que van en la casa, que ustedes no me la han topado. ¿Qué yo intuyo? No son importantes para ustedes, me doy a entender. Y otras familias, si me chocan por ahí. Para mí es importante también el área de lavado. Área de lavado. Porque yo no quiero que, como que llegue la visita a la casa y vean las ropas tendidas. Claro, eso no puede pasar. En los hoteles, entramos a un hotel, ustedes nunca han visto un chef dándole un pollo, matándolo en el camino. Ustedes no han visto una cubeta de cosas, de sábana, vomitar. Yo trabajé, por ejemplo, en el señor de ahí, del Hayat. Y no era yo, era una empresa gringa. Yo estaba en el trabajo dentro del equipo. ¿Dónde está la sábana vomitar? Nunca la van a ver. ¿Por qué? Porque están en el subsuelo. Y en el subsuelo pueden haber cucarachas, pueden haber de todo el lugar. Pero nunca van a ver una hormiga allá arriba. Claro, porque lo bajaron todos. Ellos saben que le hacen mucho ruido la higiene o los olores. Y el único punto que es gratis es bajo el suelo. Todos dos, Julio. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Así como en los hoteles hay una entrada limpia, yo tengo que condicionar. Condicionar significa que yo voy diseñando la casa para inducir que mi familia esté viva, disfrute. Y nunca se entere dónde está el tema del secado. Ahora, esto que estoy explicando de boca, se debe de reflejar en una visualización, tres veces, montada dentro de aquí. Y ahí es donde él dice, eso era Calderón. Y Julio me dice, ¿qué? Ojalá, ¿verdad? Esperemos. Porque debe ser así. Entonces, ¿qué pasa? En esas sesiones, óiganme bien, me tienen que decir las cosas crudas. ¿Qué es cruda? Calderón, no, es que yo la quiero de más grande, el comedor, no de 26. No, Calderón, yo quiero que sea más abierta todavía el concepto. Era abierto, pero más abierta. Calderón, no, no, es que quiero la de lavado, que te orienta el sol, para que el sol le dé. Me elimine la humedad y tampoco se vea. No, Calderón, pero que el tema del microcopio realmente no es a 20 grados del noreste. Es aquí que va el microcopio, porque la luna va a salir así. ¿Me entendieron? No, Calderón, que el carro cuando se parquea lo vamos a hacer en U, para no tener que parquear, pero no lo vamos a hacer techado. Y vamos a coger dinero que íbamos a techar un parqueo, que cojan sol en la piscina. No hago parqueo techado, sino que lo meto donde encuentro la vida. No hago un super closet walk-in closet grande para el niño que tiene cuatro años. Pues se le da sombra a los vehículos con árboles. ¿Con árboles o con la misma mata? Con la misma mata. O con, perdón, con la misma casa. Con la misma casa. De ustedes, psicológicamente, al plano. Y a lo que se puede hacer aquí. Ahora, el cancito de la cañada, ¿verdad? Que ellos están difíciles. Nadie le va a comprar eso. El único que va a comprar eso son ustedes. O sea, que él va a tener que bajar. De como yo sé que posiblemente compramos, hay que tratar de inducir la casa para poder crecer en esa dirección. ¿Me lo entiendes? Si mañana él entra el precio y papá Dios provee, pues entonces, ya. Otra cosa, ya con esto voy a terminar, porque tengo que ver una cosa en el trajero. Miren, los muebles que tienen en esta casa, me imagino que vienen para esta. No. ¿Mueve nuevo? No, todo nuevo hasta la ropa. Ok, entonces, qué bueno. Si van a venir con... Es solamente la nevera. La nevera, ok. La nevera fue la que se salvó. La nevera, si la compramos. Sí. Dos neveras. Porque son dos neveras. Dos neveras. Eso es un punto. Eso es un freezer y una nevera. Un freezer y una nevera. Entonces, qué bueno con eso. Son iguales en juego. Son dos cosas iguales. Entonces, de los muebles que ya vienen para acá, lo van a llevar al paso, lo van chequeando. Yo necesito fotos. ¿Por qué? Veo muchas casas minimalistas, modernas, abiertas, doble altura, que no van a acorde con el tamaño y con los tonos. No me tienen que mandar la medida del mueble. Ya yo, por la experiencia de verlo, entiendo la forma. Pero tiene que ser un solo, una idea. Cuando yo voy a hacer una cocina y el tope y el color de la nevera es un gris opaco o una Samsung negra, yo puedo estar exactamente con el tamaño de la Samsung diseñar la cocina para que parezca que la nevera nació con la casa. El minimalismo es un solo gesto, una sola intención, una sola función, un solo arte. Uno. Entonces, ¿cómo yo unifico las cosas? Lo unifico en el color, lo unifico en el tamaño, lo unifico en las texturas y en la razón de C. Ya lo van a entender. De manera que, cuando veamos la escena completa, la casa aparente de 100 pesos, pero costó 50. Ya después vamos a hablar de otras cosas de funcionalidad que tienen que ver con la parte eléctrica, mecánica, aire acondicionado. Todo el sistema de internet, de data, la salida de UCB, si van a poner domática, todas esas cosas las pueden hacer después. Por el momento, lo esencial, la estructura en función al tipo de suelo y al clima que tenemos aquí. Ya luego de esto, en la siguiente etapa, presentamos permisos, ayuntamiento, obras públicas, iniciamos impuestos y comenzamos entonces el movimiento de tierra aquí. Vamos a hacer un presupuesto, ¿ok? Y lo vamos a discutir ese presupuesto y lo vamos a construir juntos. Que va a tener tamaños y calidad de material. Y etapas. La van a hacer como por etapas. Pero, dentro de esas etapas, yo entiendo, o me gustaría, o ideal, que la casa se termine junio. A una fecha memorable. Ella me dice, Calderón, mi familia viene, ojalá la podamos terminar para diciembre. Entonces, en diciembre, si lo quieren, hacen una gran fiesta, de Navidad, de Año Nuevo, estrenan la casa, invitan a los 26 de Santiago, hacen una gran comida. Nos invitan a nosotros, nosotros comemos y seguimos trabajando. Porque eso es, ¿verdad? No nos vamos a dejar fuera. Yo te iba a decir que... Eso es. ¿Una qué? Una plaquita. Ah, pues yo, un raro. Ah, pues la placa va. Yo me siento orgulloso. Y el equipo también.